querido padre celestial en este día quiero agradecerte infinitamente por todo lo que me has dado en esta vida por mis padres por mis hijos y por toda mi familia porque a pesar de estar atravesando momentos difíciles que me causan preocupaciones y tristeza siempre estás a mi lado permitiéndome salir adelante airoso de las pruebas que se presentan en esta constante lucha que vivimos día a día gracias te doy padre mío porque tengo la certeza de que siempre podré contar contigo sobre todo en estos momentos de angustia que estoy pasando porque sé que tú estarás a mi lado acompañándome cuidándome y dándome tu apoyo incondicional porque tu amor y tu bondad son infinitos para todos tus hijos mi queridísimo señor también quiero agradecerte porque siempre escuchas mis oraciones y mis súplicas porque mi fe en ti es inquebrantable señor y porque siempre estás dispuesto a escucharme y ayudarme creo que sin tu ayuda nada sería posible mi dios es por esta razón que hoy me dirijo hacia ti dios de mi vida con todo mi amor y con mi corazón abierto para pedirte que me sigas brindando tu apoyo tu misericordia y tu consuelo en estos momentos de angustia y desesperación que me han tocado vivir no permitas que me hunda en la zozobra y la tristeza ayúdame a seguir adelante a superar todos los obstáculos que se presenten porque tú todo lo puedes señor ayúdame a encontrar la paz y tranquilidad que necesito para afrontar estos temas que tanto me agobian mi señor también quiero pedirte que me des paciencia y sabiduría para poder afrontar estas cargas que tú bien conoces y que no me dejan vivir tranquilo tú nos dices en tu palabra que vayamos a ti todos los que estamos cansados pues tú nos darás descanso por favor no me dejes caer en la depresión en la desesperanza y en el abatimiento dios mío dame fuerza y valentía para no decaer en la lucha ante estos problemas que me tienen tan angustiado me pongo en tus benditas manos mi señor ayúdame guíame acompáñame como siempre lo has hecho no me desampares no me dejes solo señor en ti confío pero sobre todo que se haga tu santa voluntad yo confío en ti y estoy convencido de que tomado de tu mano podré salir victorioso de esta angustia que me atormenta yo sé que los problemas son temporales pero tú mi santo y buen señor eres para siempre yo tengo fe en ti padre de todo lo posible pero he de reconocer que muchas veces soy débil y caigo en la desesperanza en la perturbación y me dejo abatir por aquella angustia que se apodera de mi ser y me hace retirar la mirada que tengo siempre puesta en ti no lo permitas más dios misericordioso ten compasión de mí y en estos momentos de constante angustia que me encuentro viviendo llegar a desanimarme levántame tómame de la mano y ayúdame a salir de la desesperación pues para ti nada es imposible porque eres grande bueno e incomparable gracias dios mío porque sé que me escuchas que puedo contar contigo siempre que te necesite sé que tú estarás ahí conmigo porque tú nunca me dejas solo tú nunca dejas solo a ninguno de tus hijos y sé que no me vas a abandonar pase lo que pase mi dios dios mío te pido en este día derrames tus bendiciones sobre este siervo tuyo y sobre toda mi familia para que juntos podamos sobrellevar todos los problemas los sufrimientos y las necesidades y angustias y podamos vivir en paz y armonía en comunión contigo señor te lo pido en el nombre de tu bien amado hijo jesús amén tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando en muchas ocasiones en tu evangelio dices no teman quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe quiero dejar que te acerque siempre a mí vivir en comunión contigo toda mi vida que mis faltas jamás me separen de tu amor porque siempre busco tu perdón todo miedo que hay dentro de mí se desvanece cuando te acepto y mi boca dice confiado creo en ti señor mío toca mi corazón sánalo libéralo del miedo y de las situaciones adversas que lo hacen poner inquieto eres mi fortaleza y estoy seguro de que tu amor y tu misericordia no se apartan de mi espíritu confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta quiero que también a mí me digas esas palabras de esperanza que le pronunciaste a josué no tengas miedo ni te acobardes porque yo tu señor y dios estaré contigo donde quiera que vayas sopla señor mío sopla fuerte sopla las bendiciones sobre mí que traen consigo tu espíritu santo para que me ayudes a creer y a dar un verdadero testimonio de tu amor al mundo sin temores sin miedos muéveme jesús mío con tu santo espíritu que me acompañe siempre en todos mis restos y en aquellos momentos de desolación y de flaquezas que a veces siento que me tumban al piso y me hacen incapaz de continuar la lucha por ser cada día mejor dame la fuerza y tu poder para vencer los miedos y estar libre de angustias guía mi corazón y mi mente con el espíritu santo esa presencia poderosa contenida en tus tres divinas personas que iluminan nuestras vidas y nos hacen ser personas decididas y valientes en la fe te amo jesús y confío en que en este momento tú estás rompiendo con todas esas cadenas que me tienen atado a la desesperanza y aunque camine por sendas oscuras ya no vacilaré ni temeré porque tu fuerza y tu poder están conmigo y me infundes confianza amén no vacilaré ni